¡Suscríbete al canal! ¡Por vida! Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Y dile lo que yo siento Cómo me encantas Cómo me fascinas Me vuelves loca Silverio Urbina Suspiro vete volando y llévale esta canción Suspiro vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí Llévale mi corazón Si se interesa por mí Llévale mi corazón Llévale mi corazón ¡Baila! ¡Gosa! ¡Huébete, nena! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Baila, chiquita, baila! ¡Gosa, chiquita, goza! Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Tu pensamiento que vuela tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Y dile lo que yo siento ¡Es el cantautor romántico! ¡Silverio Urbina! Suspiro vete volando y llévale esta canción Suspiro vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí Llévale mi corazón Si se interesa por mí Llévale mi corazón Llévale mi corazón Enamorado yo estoy Aunque me cause dolor Mi corazón está preso En la cárcel de tu amor Enamorado yo estoy Aunque me cause dolor Mi corazón está preso En la cárcel de tu amor Enamorado yo estoy Aunque me cause dolor Mi corazón está preso En la cárcel de tu amor Enamorado yo estoy Aunque me cause dolor Mi corazón está preso en la cárcel de tu amor